Con el apoyo del alcalde de Cumaná, con el apoyo del gobernador, con el apoyo del consejo legislativo que nos ha abierto todas las puertas para poder desarrollar esta actividad para formar a los muchachos y para reducir esos índices de embarazo en adolescentes y por supuesto también impactar las cifras de mortalidad materno-infantil que es una de las metas del milenio que se ha propuesto Venezuela. Fíjate que ellos mismos están bastante motivados, ellos han intervenido a través de exposiciones propias que traen de sus escuelas donde ellos ya están trabajando temas ambientales, temas de prevención de embarazo y bueno, el impacto que debe tener esto es en una mayor conciencia y en una reducción de los índices de embarazo en adolescentes, en una reducción de los niveles de violencia dentro del aula escolar. Nosotros saludamos la presencia del alcalde, sabemos que el gobernador no pudo llegar porque bueno, la presencia del ejecutivo siempre es un gesto de apoyo para nosotros que somos promotores pero el ejecutivo es el que tiene la capacidad de la garantía, nosotros somos vigilantes, supervisores pero el garante es el poder ejecutivo a través del municipio o a través del estado y por eso nosotros valoramos mucho que nos acompañe, que se nos pueda acompañar para que realmente estos programas tomen cuerpo, se concreten y se traduzcan en una mejoría de los índices de embarazo en adolescentes. Las escuelas nos abran las puertas, es muy importante para poder instalar los programas bueno, la aspiración por supuesto natural nuestra es poder llegar a todas las escuelas sobre todo a los sectores más rurales, sobre todo a los sectores más vulnerables donde pueden prosperar este tipo de situaciones, violencia, embarazo y bueno, transformar esas realidades y tener niños más conscientes de su futuro y de su proyecto de vida. El apoyo de la Comunidad Carmen Rodríguez como Presidenta del CLES, del Gobernador Luis Acuña y de todas las instituciones públicas y privadas, movimientos sociales, ONG los Comités de Defensa de los Derechos Humanos, los Áreas Comunales y la Sala de Batalla que se han incorporado a esta jornada, es el arranque de un proceso de conformación de preparación de los defensores de derechos humanos escolares y además de eso del programa de prevención de embarazos adolescentes estamos hablando, la Defensora se ha comprometido hoy con nosotros en venir nuevamente a Pumanada este año a hacer una gran juramentación de todos los defensores y defensoras escolares y así de todas las brigadas de trabajo para la prevención del embarazo adolescente y juega un papel importante la Organización Boliviana de Estudiantes, la OBE todo el movimiento bueno estudiantil, los institutos de juventud del Estado, del municipio y nacionales y estamos seguros de que las metas que se han planteado el día de hoy de fortalecer esas actividades que redundan en el plan de pacificación y de convivencia apoyan y fortalecen el movimiento por la paz y por la vida influyen positivamente en todo el trabajo de erradicación de la pobreza son elementos que venimos a contar ahora como siempre hemos contado, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y con el trabajo del Pueblo, del Poder Popular Organizado Hoy recibimos con Beneplácito, la Defensora del Pueblo en atención a una actividad de la Defensoría del Pueblo donde son los encuentros escolares, de defensores escolares de derechos humanos es por eso que vemos aquí colmados al Consejo Legislativo de estos semilleros de la patria como son nuestros niños, niñas y adolescentes defendiendo pues cada uno de esos derechos que son el legado nuestro Comandante Presidente, que es el legado que le ha dado que rezan en la Constitución y en la Ley Orgánica sobre la logna que son los derechos de niños y niñas y adolescentes es por eso que vemos ponencia como los derechos a defender y sobre todo una educación sexual sana una educación con transparencia pero educada a evitar los embarazos tempranos educada a evitar aquellas concesiones donde no son queridas o son planificadas es por eso que estamos aquí en la defensa del pueblo apoyando nuestras instituciones, nuestras instituciones educativas agradecemos a las unidades educativas que hoy nos visitan y el Consejo Legislativo se viste de gala en la presencia de esta ciudadana que es parte de la patria, parte de la defensora de cada uno de nuestros derechos como es la defensora de los derechos, defensoría del pueblo acudiendo al llamado de la defensoría del pueblo con estos defensores escolares y aquí estamos como ONG ambientalista, ONG ecosocial aportándonos también a esta gran campaña que ahora la defensoría del pueblo está llevando a cabo y haciéndole el llamado a las salas de batalla a los consejos comunales, a la organización a la verdadera Contraloría Social porque nosotros desde nuestras trincheras de lucha somos los protagonistas de este proceso y recordándole que cuidar tu ambiente es preservar tu vida con estos metros a la consulta la ? a en a a a Gracias.